Los fiscales a cargo de la investigación por el colapso del edificio Space en Medellín denunciaron amenazas e intimidaciones en contra de uno de sus asesores. Según la denuncia, hombres armados habrían interceptado a uno de los asesores de los fiscales, lo intimidaron y le exigieron que entregar la información acerca de los 10 investigadores a cargo del caso. La extraña situación se conoce justo después de la audiencia en la que imputaron cargos por prevaricato en contra de los ex curadores Ailín Francis Llanos y Carlos Ruiz. En los últimos días también se conoció la sorpresiva salida del país de Roberto Rochelabat, interventor del Space, quien también denunció amenazas. Así habló el alcalde de Medellín sobre esta situación. No nos ha temblado la mano y no nos temblará para tomar las decisiones que tengamos que tomar en este caso y en los similares. Y segundo, en lo que tiene que ver con la protección, pues daremos el acompañamiento que de la alcaldía debamos dar.